Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca, y nos vamos a los Estados Unidos de América. Atención, mensaje de Trán a los comunistas, no sólo a Maduro, al sacamanteca Maduro, sino también al presidente de Cuba. Insinúa que podría acabar con la dictadura cubana. Vean el siguiente vídeo. Estamos en contra el vile communist regime. Es no fácil, y nos agradecemos, y es va a ser cambiado. Under Cuba's brutal y corruptos dictadores, la gente de Cuba está sufriendo terrible food shortages, energía blackouts, pobreza, política repressión, y religiosas persecuciones. I want the people of Cuba to know that we are watching what is happening en Santiago muy closely. We are watching it every single minute of the day. We are with you. Under my administration, we will return to being very strong on the oppressors. Unlike crooked Joe Biden, who has been very weak on the communists, I stand with the Cuban people. He does not stand with them. He doesn't care about them. He couldn't care less. I echo your call for the release of political prisoners in Cuba and for the free and fair election that we have to have. You have to have free and fair elections. Our country has some problems with that also, by the way. Most of all, I share your vision for a Cuba that is safe, prosperous and free. God bless the Cuban people and God bless America. Tenemos, amigos, el mensaje que lanzó en su momento Donald Trump. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Maybor Petit. Buenas noches, Maybor. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia desde acá, desde Nueva York. Maybor, Donald Trump está mandando mensajes muy claros, en este caso a la dictadura cubana, a la dictadura de Venezuela, luego lo veremos. Los problemas, todavía son muchísimos más claros. Vemos un cambio radical en la administración americana respecto a los problemas en Sudamérica. Esos problemas parecían que estaban dejando de lado, pero se han visto ellos que sí les afecta directamente. Han visto que había una invasión inmigratoria, que se le ha llenado el país de delincuentes. También vemos que se le ha llenado el país de posibles terroristas. En definitiva, están viendo que eso, que lo dejaban de lado, es un problema para los Estados Unidos. Ciertamente es un problema para la seguridad nacional de los Estados Unidos y se hace un especial hincapié en todas las propuestas que ha hecho el gobierno que va a entrar en mandato a partir del 20 de enero. Hoy se realizaron una serie de nombramientos que hacen creerle a los estadounidenses que va a haber una lucha férrea, no solamente contra los modelos autoritarios que están copando América Latina, sino también aquí internamente, por esto que han nombrado gente de línea dura en puestos claves, como por ejemplo, como attorney general, es decir, como procurador de la nación, está uno de los hombres más fuertes, Matt Kahn. Igualmente se ha hecho mención a todos los trabajos que se van a hacer hacia América Latina. Y hacia América Latina, entendiendo esto con los modelos autoritarios, entre ellos el de Cuba, el de Venezuela, el de Nicaragua, y también se ha hecho un señalamiento que va a ubicarse para que se trabaje en conjunto con los socios de la región, principalmente con Argentina, porque el asunto está integrado también y no podemos dejar de lado, Jesús, que China, Rusia e Irán han hecho espacios muy importantes, no solamente por aliarse a estos regímenes de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua, sino también porque forman parte de todas estas estrategias que se han girado en torno a esos modelos. En Bolivia, por ejemplo, está el tema muy fuerte y el mismo gobierno del presidente electo Donald Trump dice que se va a referir a esos aspectos. Bolivia con el tema de Irán, con el uranio, con todos los materiales que son importantísimos para el crecimiento de esta industria que, sin duda alguna, está en contra de los intereses de la paz y de la región. Y también se ha dicho, y eso es muy importante destacarlo, que los socios principales de esta administración a nivel de América Latina están buscándose que sea México. México porque está al lado de los Estados Unidos, porque forma parte del Tratado de Libre Comercio y porque se cree que en Claudia Chimbau, que es una persona de izquierda, pero que tiene una intención de trabajar con la Casa Blanca, con su nuevo inquilino, ha señalado que está en disposición de conversar hasta qué punto es interesante para México recibir también los beneficios de ser un aliado estratégico de la nueva administración, todo con el tema migratorio, que es muy fuerte, y que se van a generar nuevos acuerdos, pero también con la lucha del crimen organizado transnacional, porque la frontera mexicana-estadounidense trae grandes, pero grandes problemas para América Latina y como tú bien lo has dicho, hay la entrada de personas que presuntamente son terroristas y que están aquí, y que gracias a la frontera de políticas abiertas, lamentablemente la administración no tiene la capacidad para poder determinar en la entrada quiénes entran, quiénes son, de dónde vienen, y eso pareciera. Al menos eso es lo que se está prometiendo con la nueva administración, que se va a parar, que México tiene que cooperar, y esas cooperaciones van a ser, si se quiere, entrelazadas con acuerdos de carácter comercial y económico, cosa que a México le interesa muchísimo. Quiero leerte un tuit que habla de que Trump le ha dicho directamente a Maduro que no va a pasar del 2025. Ahí lo tenemos, Maduro no pasará del 2025. Dicen, este miserable y genocida le llegó la hora con Donald Trump. ¿Crees que Maduro va a pasar del 2025, Mayburg, o verdaderamente va a pasar más de lo mismo? Mira, no sé si va a pasar, no tenemos una bola de cristal. Lo que sí es claro que a partir de enero 2025 van a haber cambios sustanciales en la política que se ha utilizado en este gobierno y en el que viene, en relación a Venezuela. Vale la pena destacar que hay tres aspectos que ellos han señalado como indispensables. El número uno, parar la inmigración y con ello un grupo de criminales que está adiestrado, alienado por el régimen de Nicolás Maduro y que en estos momentos está determinado por un grupo que se llama Tren de Aragua, pero también hay otros como el Tren de Tocuyito, el Tren de Bolívar, etcétera. Esa es la primera parte que el gobierno de Donald Trump va a adelantar. La segunda tiene que ver con el impacto que va a tener en materia energética. El presidente Donald Trump ha señalado que va a incrementar la producción de petróleo interna a través de no solamente permitir que se explore y que se explote el petróleo de los Estados Unidos, sino también hacer una línea de alianzas con otros gobiernos. Y por supuesto está el tema de lo que es la parte política y de negociación, que no sabemos hasta dónde va a llegar. Hay dos narrativas impuestas. Una, por supuesto, tenemos a Marco Rubio, el primer secretario de Estado latinoamericano que se la tiene jurada, a Nicolás Maduro, al régimen de los Castro y a Daniel Ortega, entre otros, porque ha tenido una clara disposición de luchar en su contra, porque es un ciudadano americano cubano que conoce muy bien la región. Ese tema va a ser fundamental a la hora de tomar decisiones. Y otro aspecto es que Venezuela, y particularmente el régimen de Nicolás Maduro, se ha convertido en un problema que tiene que ver con la seguridad nacional y hemisférica. ¿Por qué? Porque además de tener un núcleo criminal terrorista, tiene alianzas estratégicas con gobiernos que son hostiles a los Estados Unidos, principalmente Rusia, China, Irán, y también ha sido un asentadero de grupos del Medio Oriente como Jecolá y Jamás. Y, por supuesto, esa línea que se ha trazado desde el inicio del régimen de Hugo Chávez con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, con el ELN, con otros grupos criminales que se encargan de enviar cocaína a los Estados Unidos, y, por supuesto, los famosos carteles del Norte del Valle, el cartel de Sinaloa, el cartel Jalisco Nueva Generación. Y uno muy importante porque muestra esa alianza estratégica entre el poder político, el Estado y el crimen organizado como lo es el cartel de los soles. Pues, Meibor, como siempre, un placer tenerte aquí en el Mundo Arrojo y recibe un gran abrazo. Igualmente para ti, para toda la audiencia. Y es que, señor Vera, la verdad que, bueno, se hablaba de Eric Primes, de una intervención militar, se ofrecía a Eric Primes y a su Blackwater intervenir, el señor Elon Musk incluso le daba cobertura logística para utilizar sus drones, para acabar con Maduro, el senador Scott hablaba de aumentar la recompensa contra Maduro de 15 millones a 100 millones, están trabajando en ello. Y ahora ya, al cambiarse el señor Biden por el señor Trump, pues vemos ya una actitud hostil directamente desde el propio gobierno de Estados Unidos y además sabiendo que ya ofreció Trump acabar con Maduro en su momento y la oposición venezolana no quiso. Bueno, aquí se dan muchos factores. También hay una quinta columna dentro del gobierno de Maduro que está esperando la chispa. Y también hay una cosa muy importante que es que Trump va a negociar con Putin el fin de la guerra y para esa negociación va a pedir algo a cambio. A lo mejor le da negociar el fin de la guerra y la cesión de los territorios que ha conquistado Rusia a cambio de Uruguay y Venezuela. Bueno, porque no sé si Putin ahí sobre Venezuela y Cuba tienen buenas relaciones, pero no creo que tenga ningún tipo de acuerdo militar. O sea, no creo que sean cartas intercambiables. Bueno, a mí me parece que efectivamente, porque ya durante los cuatro años anteriores de Trump, la política de Trump con relación a Venezuela fue durísima, muy dura. Y el régimen de Biden, Biden lo que ha hecho ha sido en cierta manera blanquearlo, porque hay que recordar que le han estado comprando petróleo y que a su testaferro lo insultaron en un juicio que había en Miami, etcétera, etcétera. Con Biden a Maduro le ha ido mucho mejor y yo creo que evidentemente le va a ir a Maduro peor. El tema de la intervención o no, bueno, estas son cosas siempre complicadas. Meterse en una intervención militar que no sea algo, o sea, yo creo que si Estados Unidos y Trump no es capaz de descabezar al régimen, es decir, de descabezar a Maduro o a sus principales asesores y eso lo hace de verdad, pues hombre, esa sería algo aplaudido en todo Occidente, evidentemente. Pero si al final la intervención resulta que consiste en meterse en un nuevo conflicto militar, pero no descabezando al sátrapa, pues entonces tendríamos un lío. Sí, tendríamos un lío y bueno, lo que sí es seguro es que Trump va a seguir con la estrategia esa suya de escalar mucho para luego desescalar, que es lo que hizo, por ejemplo, en los casos de Corea del Norte y en los casos de Irán, es decir, él te lleva la negociación a un límite que parece que es que va a entrar en el conflicto, pero en realidad lo que hace después es arreglarlo y es lo que hizo en el caso de Corea del Norte y en el caso de Irán. Eso te puede salir bien, pero al igual no te sale bien. ¿Qué va a hacer en el caso de Rusia con Ucrania? Porque él ha dicho que al día siguiente en un día tenía, suponemos que esto será también una manera de hablar, del cual resulta que en un día no lo tiene solventado. Parece que ya que están trabajando. El otro día el Wall Street Journal anunciaba que ya había negociaciones y que las negociaciones consistían en que Putin se va a quedar con los territorios que tiene en este momento, pero que Ucrania no va a entrar en 20 años en la OTAN y que va a haber fuerzas de interposición en lo que es la Ucrania del Oeste, pero no de Estados Unidos, porque Trump no quiere mandar fuerzas allí, sino que serían franceses, polacos y alemanes. Pero los polacos ya han dicho que si eso es verdad, ellos no aceptan para nada eso, ellos no quieren mandar ni un soldado, eso dicen, ya veremos luego a la hora de la verdad. Entonces todo esto fácil no es. Y claro, ahora parece que Trump va a arreglar todo en un minuto. Yo creo que si creamos unas expectativas inmensamente buenas en el sentido de que todo lo va a arreglar, igual resulta que luego tenemos que pensar que no todo es así. Lo que sí que creo que Trump va a arreglar es la economía, porque eso ya lo hizo la economía de Estados Unidos. Y le salió bien. Otra cosa es que después se complicó todo con el tema de la COVID, etcétera, etcétera. Eso me parece que ya demostró que lo podía hacer. ¿A costa de aranceles a China y Europa? Sí, pero bueno, lo hará y los americanos le han votado para eso, fundamentalmente. El tema exterior, las relaciones con Europa, Corea, la OTAN, etcétera, eso a los americanos en realidad les importa bastante poco. Le han votado para que arregle la economía. Y yo creo que eso lo va a arreglar. Y en lo otro, pues ya veremos qué es lo que pasa. Hará lo que se pueda. Pero si pensamos que lo va a arreglar todo, pues igual los llevamos a una decepción, porque humanamente tampoco es posible arreglarlo todo. Bueno, hay dos factores de la presidencia americana que afectan enormemente a Venezuela. Uno es que cuando Biden llega para el fracking y para toda la explotación del petróleo en Sudamericano, y eso empieza a carecer enormemente el petróleo, dependen más de Rusia y la economía también mundial. Y una vez que se produce la guerra OTAN-Rusia, que es como hay que denominarla, la guerra OTAN-Rusia, nuevamente, ante la amenaza de la escasez de petróleo, de gas y de esos derivados, la administración Biden se entrega a Venezuela. Y van, les visitan y hacen un nuevo pacto para que sea el petróleo venezolano el que estuviera fluyendo directamente a Estados Unidos y el que estuviera fluyendo al mercado internacional. Entonces, ahora con Trump, ¿qué dos cosas van a pasar? ¿Qué dos cosas van a pasar? Pues la primera que va a pasar es que va a recuperar el fracking, incluso en el suelo americano, va a recuperar nuevas formas de explotación de los yacimientos petrolíferos de suelo americano, eso va a mejorar la no dependencia de Estados Unidos de petróleo externo y va a mejorar además su economía, y si además para el conflicto de la OTAN con Rusia, pues eso hará que vuelvan a fluir también otro lado del mercado, de la oferta de gas y de petróleo que viene de Rusia. Entonces, con esos dos factores tan importantes, ya puede haber en Venezuela un momento de inestabilidad y que incluso deje de fluir ese petróleo y esos derivados. Si eso pasa, pues pueden felizmente aprovechar en ese momento sí para finalmente derrocar a este régimen de asesinos que está provocando un éxodo de población como nunca antes se ha conocido, porque ya más de la mitad de Venezuela está entre España, Panamá, Chile y Florida y otros estados de Estados Unidos. Entonces, mi solidaridad con toda esa gente, ojalá que puedan volver muy pronto y ojalá que el dictador Maduro sea derrocado, y eso ahora es posible, Donald Trump, porque ya con su política económica interna y con su política económica externa y su política de defensa externa, no se va a depender tanto como la administración Biden, de manera miserable, estos demócratas han hecho depender del petróleo venezolano. Señor Vera, si cae Venezuela, cae Cuba. Va a ver, Cuba tendrá que caer en algún momento porque aquello es imposible, ¿no? Cualquiera que haya ido a Cuba y sin ir siquiera sabe que, en fin, que es que eso no puede perdurar el tiempo. Eso es como cuando ibas al otro lado del telón de acero y veías los países del este y dices, esto tal como está no puede perdurar. Entonces, pues sí, podría ser perfectamente, ¿no? Podría ser perfectamente. Hombre, si en un momento determinado, eso que comentaba usted, aunque efectivamente Putin no tenga, yo creo, en fin, ninguna relación, porque le interesa, que es estratégicamente, una relación, digamos, que buena con Cuba y con Venezuela, pero yo creo que Putin no está en condiciones de entrar en ningún tipo de conflicto por defender ni a Cuba ni a Venezuela, solo faltaría más. Bastante tiene con el lío que tiene, ¿no? Entonces, si, vamos a ver, si efectivamente Trán es capaz de descabezar al régimen venezolano, como ya intentó, pero que al final no pudo hacerlo, pues yo creo que el señor dictador de Cuba va a tener que llegar a la conclusión de que cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pues pon las tuyas a remojar y en algún momento determinado, pues efectivamente también le podías. Si tú terminas ahogando al régimen, pues ahora el problema que ha habido con Cuba hasta ahora es que se le ha ahogado tanto, tanto que la población cubana realmente vive fatal, pero hemos sido incapaces, o Estados Unidos ha sido incapaz, de descabezar al régimen, que es lo que hubiera procedido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no es fácil. Ahí el nombramiento de Marco Rubio, que hay gente que lo ha entendido más en clave venezolana, es más en clave cubana, a mí Marco Rubio no me entusiasma, desde luego, pero Marco Rubio, Cruz por Texas, que también todas las encuestadoras decían que casi le iban a quitar el escaño a los demócratas y patatín y patatán, y ha sacado un millón de votos, pues con el papel que pueda tener Ted Cruz desde el Senado, si se queda en el Senado, o si tiene un puesto de administración, y Marco Rubio, como secretario de Estado, nada más y nada menos, pues a lo mejor nos dan una sorpresa también con Cuba. A mí eso mente mucho Marco Rubio, porque ha sido de los tipos que peor ha hablado de Donald Trump. O sea, ha dicho auténticas... Y Donald Trump de él en el año 2016. Claro, claro, pero defendiéndose un poco. Donald Trump defendiéndose. Y entonces, que al final haya ido un tipo que, de verdad, yo creo que tiene que haber mejores candidatos para llevar la Secretaría de Estado que Marco Rubio, por muy latino que sea, y por mucho español que hable, que es lógico. Pues amigos, vamos a... Tenemos un pequeño espacio patrocinado, como ya saben, a lo largo de la semana, patrocinado por la empleada 354538 de la empresa Azul Hand Landing, perteneciente a Ryanair. Y como todos saben que esta gente, esta señorita es muy simpática y muy complaciente con los clientes de Ryanair, pues vamos a hacer este espacio para que ustedes sepan, pues, dónde se motan y los peligros que pueden correr. Les voy a leer la primera noticia. Dice, un Boeing 737 más de Ryanair sufre una avería tras salir de Lanzarote. Otra noticia sería, un 737 más de Ryanair cae, atención, 600 metros en 17 segundos. Y sigamos, nuevo incidente en otro avión de Ryanair en menos de dos días se incendia un motor en Brindisi. En definitiva, amigos, esto es mensaje para que ustedes cuando vayan a coger un avión pues sepan con qué aerolíneas cogerlo o no si tienen en cuenta el valor de subida. Y esto lo iremos repitiendo porque, lógicamente, los bajos costes no significan que pongan en juego subida. Y vamos a darles una mención a todos ustedes. Colacel, amigos, Colacel Antios, las arrugas superficiales, la fracidez, el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años acelera a reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antios, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una proteína de relleno de la piel como son el colágeno, la alastina o la atroporastina. Gracias a su completa composición, un sobre al día de colacel Antios produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antios, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es y nos quedamos sin tiempo, señor Tamboré, un placer tenerle. Un placer, muy buenas noches. Buenas noches, encantado de tenerla aquí. Buenas noches. Buenas noches a todos ustedes, amigos. Recordadles que sean buenos, que Dios les bendiga, que Dios bendiga a la Madre Patria y que bendiga más que nunca al pueblo valenciano. Y recuerden que para que el mal triunfe, solo hace falta una cosa, que los hombres buenos no hagan nada. Hasta mañana, amigos. Conectamos con el Centro de Emergencias, desde donde Pedro Sánchez y Marlaska están supervisando las operaciones más importantes que se están realizando durante el día. Aquí pueden verlos en acción. Como puede ver, presidente, todos nuestros recursos se están desviando a la misión prioritaria que nos ha fijado. Aquí puede ver al grupo de operaciones especiales entrando a detener al señor que le llamó Golfo cuando bajó del helicóptero. Cuidado. Seguramente sea un ultrafascista tecnofeudal. Van a entrar en su vivienda ahora mismo. Hemos dado orden de disparar al mínimo indicio de fascismo que veamos. Avanzamos hacia nuestro objetivo. De momento todo limpio. Señor, no vemos nada, salvo una bandera de España en el pasillo. ¿De España? Disparen. Pero... ¡Que disparen, coño! Vaya, hemos perdido la conexión. Mire, aquí tenemos un mapa de los daños causados por la Dana. Esto me importa una mierda. Prefiero que me enseñéis cosas que realmente me sean de utilidad. Bueno, pues mire, aquí tenemos una periodista que nos está gustando mucho por su labor. Mensajes de barro con Pedro. Descanse en paz. La otra... Como puede ver, creemos que posee una actitud exquisita. ¡Qué gran profesional! A esta mujer hay que hacerla presidente de RTVE. Desde aquí podemos mandar un mensaje a toda la población. Sí. De acuerdo, pues toma nota. No os preocupéis. Yo estoy bien. Ahora se lo mando. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!